Mamá, ¿cómo estás? ¿Dónde está? ¿Te has pensado bien? ¿Qué es tu final? ¿Te has pensado bien? Hay que soportar, hay que soportar Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo necesito que estés también Que no te puedo separar de mí Solo quiero que sepas, mami, que sin ti voy a morir Si tú te vas, como yo haré Para sentir tu caricia otra vez Solo tú y nadie más que tú Sabe conocer todos mis sentimientos Solo tú y nadie más que tú Puedes echar machatas el tiempo Y lo que más tú me haces sentir Tienes todo lo que tiene una mujer Eres tú la que me haces vivir Regresa, mami, que este es el momento Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Que no te puedo separar de mí Yo necesito que estés a mí Eres tú, me lloro, me lloro, me lloro Porque no puedo separar de mí Porque no puedo separar de mí Porque no puedo, no aguanto, ya no sé qué hacer Que no puedo mirar de mí Porque tú fuiste mi vida la primera mujer Porque no puedo separarte de mí Porque no puedo, no aguanto, ya pasé Que no te puedo separar de mí Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo necesito que estés a mí Yo necesito que estés a mí Y tú, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro Que no puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo necesito que estés junto a mí Eres tu peor de mi ser No hay que parar Espero que guardes de mí algún recuerdo Y yo por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de este infierno No puedo pactar con sangre nuestro final Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos me habrá Una palabra ya la va a querer Es solo una lágrima Después de morir por ti Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos No digas palabras que serás Quisiera abierto No quieras jugar el fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez te vería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos me habrá Después de los dos me habrá Una palabra ya la va a querer Ya la va a querer Después de los dos me habrá Una palabra ya la va a querer Después de los dos me habrá Una palabra ya la va a querer Después de morir por ti Y resucitar Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos me habrá Después de los dos me habrá Una palabra ya la va a querer Después de los dos me habrá Solo una lámina Después de morir por ti Y resucitar Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos Que seguir agonizando entre tus brazos